Música Yo quiero, ¿dónde nos encontramos? En el lago de Chihuahuita, con la derecha Iniciamos la ventura con un rico desayuno Acá, un calito de cordill... Música Ven y disfruta con nosotros La hermosa naturaleza y la belleza de la laguna de Carpan Mi uno, vestido, alto marrón Textilería del señor Carlos Rosado, Tampo y Camparias Accesanos, Don Bosco, Quibilla, alto marrón Huancopampa, fiesta del sol, alto marrón Está el sol, Huancopampa, ven con nosotros ¡Gracias a la querulú! ¡Gracias a la hermosa naturaleza y la belleza de la laguna de Carpan! Música Convejo en nuestra llamada de un año de segundo lugar Música Música Música